Viernes 11 de marzo. Debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes. Romanos 15.1 Una vez que regresan, los inactivos necesitan que sigamos ayudándolos y animándolos. Puede que sientan un intenso dolor emocional, como el hijo perdido de la parábola de Jesús. Lucas 15.17-24 Y, como vienen del mundo de Satanás, seguramente estarán débiles en sentido espiritual. Por ello, tenemos que ayudarlos a renovar su fe en Jehová. En la parábola de la oveja perdida, Jesús dice que el pastor la carga sobre sus hombros y la lleva de vuelta al rebaño. El pastor ya ha dedicado tiempo y energías a buscarla, pero sabe que deberá ayudarla a volver, porque ella no tendrá fuerzas para hacerlo sola. Lucas 15.4-5 Quizás tengamos que dedicar tiempo y energías a ayudar a volver a estar fuertes en sentido espiritual a algunos inactivos. Para ello, contamos con el Espíritu de Jehová, su palabra y las publicaciones que nos provee su organización. Así que, si los ancianos nos piden que ayudemos a un inactivo, aceptemos con gusto.